ya pasó unos par de días y todavía ella está aquí ya aquí está todo de lo que yo vi que yo dañé yo también estoy sufriendo ahora mismo porque esta vaina no es barata esta vaina car tengo una cámara aquí para que le grabe la reacción de ella no está muy lindo sí pero tengo una mala noticia qué pasa saludos mi gente gracias por regresar al canal mío de don jose como ustedes pueden ver no estamos en mi casa estoy en mi casa y por qué porque la vaina en mi casa están picante picante ya pasó una semana después de la broma que yo le hice van esa y todavía no lo ha superado dije que me he perdonado pero no me habla casi de lo otro soy yo ya le he comprado muchísimo maquillaje y ella no lo quiere aceptar yo pienso que por la manera que se lo quiero dar sólo que yo voy a hacer lo va a traer a ustedes ustedes para ver a hacerle a yo un detalle lindo para que yo vea que de verdad quiero que ella me perdone por lo que hice y por fin darle todo su maquillaje mi gente se le gusta en este vídeo no se le olvide darle like suscríbase y prende esa campanita para que se va con el yo otro vídeo estamos listos vamos para allá ok son la primera cosa que tenemos que hacer que tenemos que comprar todas las cosas que necesito yo para el regalo y yo le quiero saber con un detalle bien lindo para que no sea muy caro porque ya yo pague dinero en todos los maquillajes una de las cosas que le gusta van esa es que yo trato de no gastar dinero que no tengo que gastar ok que puedo ahorrar que sé cómo ahorrar ahora ustedes van conmigo vamos a ir para el dollar store a comprar todas las cosas que necesitamos a jolá eso nos ayuda y vamos a ver qué clases de galer podemos hacer y bien barato porque ya el dinero del maquillaje muchachos vamos para allá y 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 Si ustedes pueden ver yo creo que yo tengo todo lo que necesito para hacer la canasta que yo le quiero hacer. A ella no le gusta mucho el dulce, solo el dulce no lo voy a comprar pero ahora vamos para la casa del matodo a ver cómo me sale de plano bueno ya tengo todo lo que necesito yo para hacer la canasta para Vanessa ahora tengo que llegar a casa y voy a tener que dejarte en el carro porque yo creo que ella está en la casa pero tiene que salir ahorita para el gimnasio es una para diligencia. Voy a esperar a que ella se vaya de la casa para yo hacer todo. Ay me hace falta algo vámonos ven tú a ver. Si me falta una cosa y ya llegué a la tienda no lo voy a comprar pero no se lo voy a enseñar a ustedes ustedes van a tener que esperar hasta que yo llegue a la casa y lo saca comenzar malo para que ustedes vean lo que es ok una sorpresa mi gente para ustedes y para Vanessa. vamos con todo. Ya llegamos a la casa y para que vean hasta tengo una camisa puesta diferente porque ya pasó unos par de días y todavía ella está aquí ya. Bueno que voy a hacer yo hacer la cosa bien y arreglarla como tiene que estar arreglada vamos a comenzar esta vaina. Recuerda que yo les dije a ustedes que les tengo que comprar otra cosa que va a ser como una sorpresa ¿verdad? Bueno obligado una par de flores por una mujer tan bella ¿verdad? A ver si tranquilo la pasa aquí. Tengo estas flores que están aquí. También tengo dame dale para atrás de la cámara para que ustedes vean esta vaina. Bueno aquí está todo de lo que yo vi que yo dañé par de paletas, par de vainas, palitos. Lo único que me falta es una par de brochas por esa brocha ya ordené y ya viene en camino. Pero yo no puedo entregarle esta vaina así así porque tú sabes que si yo le entrego todo esto así ella como que cualquier persona. Dije toma. Tú sabes, si yo tengo que tratar de buscar la manera de poner esto bien lindo para hacerle un regalo para que ella vea que de verdad yo me siento mal por dañarle todo su maquillaje y quiero que ella acepta mi perdón. Ok, aquí yo tengo la canasta donde voy a poner todo. Y como ustedes vieron yo lo compré todo en el Dollar Store porque tengo que ahorrar tanto que que esté aquí yo dije por lo menos déjame ahorrar allí ¿verdad? Oye, le quiero pedir perdón a todas ustedes las mujeres que que de verdad lloraron y sufrieron con ese video y sufrieron con Vanessa. De verdad perdón por hacerle a todos ustedes sufrir como sufrió ella. Yo también estoy sufriendo ahora mismo porque esta vaina no es barata. Esta vaina es cara. Entonces sufrimos los dos. Ustedes primero y yo después. Entonces perdón de verdad de mi corazón. Pero ¿qué se va a hacer? Dale pa'lante. Bueno, tenemos toda la cosita aquí y vamos a ver cómo arreglamos para que todo esto cabe aquí en una forma súper linda ¿verdad? Entonces vamos a ver. Primero tenemos que poner esto aquí abajo para poder cortarlo bien. Dejamos acá mi cuchillo, espérate. Ojalá yo no me corto haciendo toda esta vaina. Vamos a ver. Lo pongo para o cortarlo. Entonces está dando a ver cómo lo voy a poner esto aquí adentro porque tengo que poner el otro pedazo para que caben bien. Más o menos está bien ahí. Y ahí más o menos agarra bien para poner toda la vaina. Tú sabes que lo quieres poner adentro. Entonces primero, primero pienso que debo de decorarlo poniéndole las flores atrás ¿verdad? Porque tenemos que buscar la manera de que las flores está agarrada aquí. Soy un desastre mi gente. Pero tú sabes que uno tiene que dar esos detallitos a las personas que uno ama. Y no quiero que sea muy larga. Vamos a ponerla como que para que las flores lleguen hasta aquí ¿verdad? Para que pueda... o pasamos para acá. Dime. Tú sabes que lo vas a los dos lados. Algunas flores que caen arriba y otras flores que caen más bajito. Allí arriba va a venir para acá. Vamos a ver. Ustedes los hombres que están mirando este video para que vean que son los detalles los que son importantes. Así como yo hago mi broma, que yo le pongo... yo le pongo mucho detalle a mi broma. También a las cosas que le hago en esa. ¿Entiendes? Aquí está un poquito más bajita. Ahorita yo le corto todo esto también. Y la misma tijera que yo dañé todo. Míralo aquí. Usándola para dañar y para arreglar ¿viste? Pero yo quiero que estas flores se me queden ahí en el lugar donde yo quiera ¿verdad? Se voy a tener que poner un poquito de tape. Y tape clarito, si tú sabes, no se ve tanto. Así, ya hay algo... ahora le voy a poner más flores aquí. Los detalles, mis hombres, los detalles. El nivel de donde se sienten las rosas, todo eso. Eso... todo eso vale la pena. Esta es la que está mal. Y la quito. Uff, mira esta flor. Esta sí que es una flor bonita. Mira. Esta la voy a poner en el medio. Esta me lo voy a dejar ahí. Ahora le pongo el baby's breath. Así que se llama tabaña. Se llama baby's breath. Ok. So, para que ustedes puedan ver, el producto final de las flores se ve algo así. Mírala. Mírala. So, ahí está. Lo de las flores. Ahora vamos a tener que decorar aquí abajo para que se vea un poquito más lindo. A ella le gusta el pink y le gusta el blanco. Le compré una pala de color ahí para ver cuál le gusta más. Vamos a poner un poquito de blanco primero. Ahí están los blancos. Ahora vamos a tener que poner los pink. No lo quiero hacer muy cargado porque tengo muchas otras cosas que ponerle. Vamos a ver cómo ponemos todo el maquillaje aquí adentro porque hay mucho maquillaje. Y si ustedes ven, le compré el que ella quería. El del juda. El que yo dañé el especial de ella. También le dañé una paleta grande. Ahí está. Y le busqué unas palmas de maquillaje que yo sé que ella tenía ahí. El melani. Que yo desbarateé. Otro mapa, si acaso. Ahí quiere decir que le tengo pilas de vainas. Anastasia. So. Pila de vainas. Vamos a ver cómo vamos a arreglar esta vaina aquí. Para que no se me dañen las flores. Yo estoy tan mal con esta vaina aquí. Hasta la estoy poniendo yo al revés aquí. Y me estoy dando cuenta ahora. Tanto maquillaje que yo he aprendido esta vaina. Bueno, quizás se ve muy cargado. Pero ahí está, mi gente. Bueno, requiere ser una decoración de su mujer. Una vaina así. Tú sabes. Ahora tenemos que decorarlo de afuera. Para que se vea bien bonito. Vamos a ver qué lo queda. Esta mariposita. Que yo se la conseguí en el dólar. Yo sé que tengo que arreglar mucho este reguero que está aquí. Pero para que vea. Aquí está atrás. Tengo que valer la pena, ¿verdad? Yo sé que después que ella termina con la muchacha. Ella tiene que ir a buscar a los niños. Estoy segurando el tiempo. Segurando que todavía estoy en mi tiempo. Para poder tener todo listo. Lo que voy a hacer. Voy a poner esto al lado. Por ahora. Y no tengo ni como amarrar. O sea, lo voy a amarrar con esta tirita. Yo pensé que pensé en todo. Y no. Pienso yo que aquí. Ah, está aquí a la corta. Lo uso todo y ya. Pongo esto. Ay, está pesado. En el centro. La cámara paró de grabar. Y no vieron el final. Cuando tenía que poner la tabaina. Yo agarrándolo. Pero. Era difícil. Porque no quería que las flores se. Se me plataran así. Pero. Para que lo vean más cerca. Aquí está. La quita el flow. Y esto. Es. Paella. Vamos a ver si ella le gusta. Vamos a ver si me perdona. Déjame yo limpiar todo esto. Que yo sé que ella ya está en camino a buscar a los niños. Y después de eso viene para acá. No quiero que vea este reguero. Porque si ve. El reguero. Quizás no vea esto y me mata. Ok. Pero ahora les voy a enseñar a ustedes un. Look heavy. De la cosa. Ok. Vamos a seguir. Ok. Mis youtubers. Ya ustedes pueden ver. Aquí le tengo la sorpresa de Vanessa Ahí está su vaina Tengo una cámara aquí Para que le grabe la reacción de ella Las luces, las otras luces Para que cuando yo venga Ya tenemos todo listo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si a él le gusta Ajo la que sí Ajo la que sí Ahí está Julián tocando No la voy a mirar al puerto Voy a esperar a que venga Vanessa Coño, pero no ven eso, muchacha ¿Qué pasa, mi amor? Deme la calzón, ya que saca la calzón de Juni ¿Qué hace? Hola Te tengo una sorpresita Ay, no No me digas Te tengo una sorpresita Y esta chulada Esto es para ti Dígame que ahí está todo lo que me dañó Faltan dos brochas Faltan dos brochas nada más Pero esas dos brochas yo te las busco y te las doy Por ahí está todo Bueno, esa paleta no deja que me rompí No, pero esa es de las nuevas que hay Son cosas nuevas que salen ahora mismo Y la favorita tuya está ahí Mírala ahí adelante Si acaso no la viste Sabe que se ve muy lindo Eso lo dice yo Lo decara todo ¿Usted no lo compró así? No, yo no lo compré Yo lo hice todo eso Yo lo hice a mano Todo eso lo hice a mano yo ¿En serio? Sí, yo fui que lo hice ¿Ya me perdona? Yo lo perdoné hace día No, no Tú no me he perdonado Porque tú dices que no quieres recibir nada de mí Esto, lo otro Está lindo de verdad Ya me perdona ya Espero que usted ya no siga rompiendo mis cosas Porque una de esas lo voy a matar de verdad No va a ser de mentiras ahí con las tideras No, está muy lindo Sí Pero tengo una mala noticia ¿Qué pasa? Que no lo quiero No lo quiere y por qué ¿Y por qué no lo quiere? No Es mal No, mi gente Esta vaina no Tú ve como ella Yo le digo a ustedes Tú ve como ella Ahora ya no quieres regalo ¿Cómo soy yo? ¿Por qué se está quejando ahora? Yo le dije a ellos Que a jolá tu me perdona Pero con el siguiente a tú Amor Es que usted no entiende Yo lo perdoné Mira, si yo no lo hubiera perdonado Todavía estuviera molesta con usted No estuviéramos disfrutando No estuviéramos haciendo nada Pero Yo ya lo perdoné ¿Por qué no quiere aceptar ese regalo? Yo quiero aceptar el regalo Porque yo no quiero coger ese maquillaje Y luego acordarme de lo que usted me dice Y luego enojarme cada vez Que me irte maquillando con eso Eso sí Voy a coger nada más esa paleta Porque todavía, amigos Me sigo maquillando Con la pedaciada que José me dejó Entonces, espérate Entonces, tú vas a coger La juda Voy a coger la juda ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? ¿Hago un sorteo? ¿Qué piensan ustedes, mi gente? ¿Un sorteo? Miren, no me lo tomen a mal Porque yo sé que quizás vayan a decir Sí, explícalo, explícalo Porque yo de verdad quiero saber No me importa si dicen que soy odiosa Para aclarar Pero, les voy a explicar Por qué no quiero coger el maquillaje Sí Porque todo lo que José me partió Y todo lo que él hizo con mi maquillaje Para mí no fue una broma Ni fue un juego Entonces, yo lo perdoné a José Pero yo dije Yo no quiero nada del que me compre nada Bueno, sí le había dicho Cómbreme todo, cómbreme todo Pero, a ver, ahora yo dije Voy a estarme maquillando con maquillaje Para estarme acordando del día Que me pedació todo Ay, mi amor En serio Ustedes mujeres, coño Cogen las vainas Al otro mundo Porque Entonces, voy a sacar la de Huda Beauty Ok Porque Eh, diablo Va a deparar todo Bueno, me la saca después Me la saca Sí Y lo demás Lo puede hacer en un sorteo o algo Hay mucho maquillaje bueno Por lo menos veo paletas aquí De verdad Háganle un sorteo Ok Le digo, amigo Alguien me dejó un mensaje Diciéndome Ojo, que yo hice gran drama Y yo tengo mucho maquillaje Yo no hice drama Porque tenga o no maquillaje Mucho maquillaje O poco maquillaje A mí me dolió Porque son mis cosas ¿Entienden? Y por mucho maquillaje que yo tenga Yo tengo mi maquillaje favorito Entonces Ese fue mi enojo Ok Ahora Prefiero mejor que esto lo regale Está nuevo Está bien Eso es lo que vamos a hacer Tú te quedas con tu Huda Beauty Vamos a regalar Todo el otro maquillaje A una persona La persona que comenta más Que está siguiendo Esta página Y la página de familia De nosotros Ok, ok Sí ¿Verdad? Vamos a decir ¿O la página tuya también? No, no, no La familia No, la familia Y suya Ok El que me está siguiendo a mí Y la página de Jack's Family Que le voy a poner el link abajo Pero lo que está siguiendo A los dos Y comenten en este video Diciendo Ya Ya los sigo a los dos Yo voy a poner Un sorteo ahí Y alguien se va a ganar Todo ese maquillaje ¿Listo? Pero ya tú estás tranquila Yo estoy tranquila Amor Todavía me pregunto Si yo ando bien con usted La verdad Dígame Mi gente Ya El sorteo Comenten abajo Prepárense Ya saben Si les gusta este video No se olviden de darle like 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 Gracias por ver el video.